Hoy en PlanetaSprint vibramos con un amplio resumen del triatlón Valencia LD disputado el domingo en el que Marta Fernández de Castro se impuso en Chicas con una espectacular remontada. ¿Cuándo comenzaron las carreras por montaña? ¿Cuál es la más antigua en la comunidad? Recorremos nuestra geografía para encontrar a los iniciadores del deporte de moda. Nos vamos a Mislata para conocer a Eric. Empuja el carro de su hijo Joel para ayudar a niños con la misma enfermedad. Con Joel sí se puede. Y os hablamos de las contracturas, una de las lesiones que más aparecen en los corredores. Bernie Ferrer nos da todas las claves para tratarlas. ¡Arrancamos!